Ya están aquí, miren el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, voy a subir a la marea. ¡Eso! ¡Eso! Voy a subir a la marea y construirlo para ella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entonces metí entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y abierto la mente paella. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subió la marea!